El examen periódico universal, conocido por sus siglas EPU, fue creado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 60 diagonal 251. El examen periódico universal es un mecanismo que se desarrolla como un diálogo interactivo entre los Estados miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos establecido en las obligaciones adquiridas en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos y otros instrumentos internacionales, de las cuales el Estado de Guatemala es parte. La función del examen periódico universal EPU es un proceso único que implica la revisión periódica de los registros de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso circular que comprende tres etapas claves. Número 1. El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado. Número 2. La implementación de las recomendaciones recibidas por el Estado examinado y los compromisos voluntarios asumidos para dicho cumplimiento. Número 3. Monitoreo constante del nivel del cumplimiento de esas recomendaciones con participación de la sociedad civil, las Procuradurías de los Derechos Humanos y otras instituciones del Estado, e incluso el seguimiento por parte de la comunidad internacional. Número 4. La participación de las ONGs puede llevarse a cabo de cinco maneras diferentes. Número 4. La primera, participar en las consultas nacionales celebradas por los Estados examinados. Número 4. La segunda, enviar información sobre la situación de derechos humanos en el país. Número 5. La tercera, divulgar con miembros del grupo de trabajo. Número 5. La cuarta, tomar la palabra en el Consejo de Derechos Humanos durante la adopción del informe. Número 5. La quinta, monitorear y participar en la implementación por parte del Estado examinado de las recomendaciones del EPO. Número 6. Somos una coalición conformada por más de 100 organizaciones, con trabajo y presencia en diversos territorios a nivel nacional y local. Número 6. Resultados de los ciclos ante el EPO. Guatemala ha sido examinada durante tres periodos. En el año 2008, 43 recomendaciones le fueron hechas al Estado de Guatemala y todas fueron aceptadas por el Estado. En el año 2012, 111 recomendaciones fueron aceptadas. Los representantes del Estado tomaron nota de 27 y adquirieron cinco compromisos voluntarios en nombre de Guatemala. En el año 2017, 150 recomendaciones fueron aceptadas por parte del Estado de Guatemala y 50 no fueron aceptadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha brindado asesoría técnica al Estado y la sociedad civil en el marco de su mandato. Además, se realizaron acciones de incidencia nacional con medios de comunicación y periodistas. Se elaboraron fichas y boletines informativos en versión impresa y en braille. La coalición ha realizado un importante esfuerzo para dar a conocer la situación de los derechos humanos en Guatemala. Desafíos del Estado de Guatemala para dar cumplimiento al EPO. Número 1. Instalación del mecanismo de seguimiento con la participación del Estado de Guatemala al más alto nivel, sociedad civil y organizaciones internacionales, con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales aceptadas por el Estado de Guatemala en el año 2012. Número 2. Garantizar la articulación efectiva entre el mecanismo interinstitucional y la coalición EPO-Guatemala para el seguimiento de las recomendaciones internacionales. Número 3. Implementación y cumplimiento de las recomendaciones dadas al Estado de Guatemala mediante la protección, garantía y promoción para el respeto de los derechos humanos a nivel nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.